Pable estaba clavando un clavo en la table Pabla Pable estaba clavando un clavo en la table Pable estaba clavando un clavo en la table Pable estaba clavando un clavo en la table Pabla estaba clavando un clavo en la tabla, Pabla Pabla estaba clavando un clavo en la tabla, Pabla Y como ese muchacho es malo, Pabla se ha puesto brava Y como ese muchacho es malo, Pabla se ha puesto brava Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pableto En la tablita de Pablita, Pablito clavó un clavito ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás!